La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Ver flores por doquier Seré tu consuelo Te amaré sin miedo Serás mi mejor canción Miro al cielo y hay esperanza en mí El cielo parece sin final Tú eres mi cielo sin final Hoy feliz recuerdo Esos tiempos de humildad En nuestro hogar No decaigas Amado Padre Bajo la lluvia me enseñaste a caminar Oh Padre Sé tú mi guía Quiero ser llena de tu alma y su bondad Amo estar aquí Donde estrellas puedo ver Bajo el sol Bajo el sol y en paz Ver flores por doquier Seré tu consuelo Te amaré sin miedo Serás mi mejor canción Serás mi mejor canción Me arropa la brisa del verano Al pasear contigo te lo amarlo A un hogar que aún lejano el alma roce Me esconderé tras una calle familiar Y esperándote hasta el final Y esperándote hasta el final Los recuerdos van a alimentar el alma Amo estar aquí Donde estrellas puedo ver Yo puedo ver Bajo el sol y en paz Ver flores por doquier Seré tu consuelo Te amaré sin miedo Serás mi mejor canción Miro al cielo y Hay esperanza en mí Amo estar aquí Amo estar aquí Donde estrellas puedo ver Más besos